Antonio Jesús Ariza fue uno de los primeros bandoleros colombianos del siglo XX. En este primer capítulo de su cautivadora historia, exploraremos cómo los azares del destino y el tenso clima social posterior a la guerra de los mil días forjaron el destino de este corajudo y afamado personaje. Las historias de Antonio Jesús Ariza y José del Carmen Tejero, de quien ya tenemos una serie de capítulos en este canal, resultan especialmente intrigantes, ya que sucedieron en los primeros años del siglo XX, muy alejados de la época cumbre del bandolerismo, a mediados de los 50. Esto nos permite entender diversas complejidades del conflicto armado en Colombia y descubrir continuidades y discontinuidades que se entrelazan en distintos periodos de la violencia nacional, incluyendo desde los convulsos años posteriores a la guerra de los mil días, los periodos de la violencia de los años 80 y hasta incluso los conflictos armados actuales. Estas conexiones nos permiten comprender causas estructurales y transversales que han alimentado el conflicto armado a lo largo de la historia del país. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en el apasionante inicio subversivo de Antonio Jesús Ariza, un hombre cuyas acciones y leyenda aún son recordadas por los habitantes más antiguos de la provincia de Vélez. Esto es Historias y Relatos. Antonio Jesús Ariza, natural de Puente Nacional, tenía apenas 12 años cuando su hermano mayor lo mandó a un punto llamado Guacamayo, en la jurisdicción de este municipio, para reclamar una escopeta que le había prestado a Aquileo Ardila, un gamonal reconocido en el sector, que se hallaba en ese momento acompañado por una partida de trabajadores a su servicio. Al llegar Antonio Jesús, Ariza Ardila se negó a devolver el arma, destilando groserías e improperios contra él y su familia. Dicen que el muchacho indignado le replicó con insolencia y Ardila, que andaba a caballo, le metió un laticazo. Esto fue el comienzo del fin. Ariza respondió puteándolo e intentándolo golpear, pero al instante los hombres del gamonal se le abalanzaron sobre él machete en mano. Antonio Jesús trató primeramente de resistir y luego se echó a correr por un platanal. Y no paró porque los hombres de Ardila, alentados por éste, iban endemoniados tras él. Claramente, era un niño y rápidamente le dieron alcance y lo empezaron a maltratar con una crueldad inaudita. Incluso cuentan que algunos hasta le dieron planazos en la cabeza con los machetes. El muchacho, escurridizo, se movía y se defendía a punta de mordiscos y puntapiés. Viendo a Ardila que sus hombres estaban a punto de ser burlados por Ariza, echó pie a tierra y se abalanzó sobre él. Más Ariza, en un arranque de nuevo valor del choque entre los cuerpos, le quitó el arma que éste llevaba en una funda sobre el glúteo derecho. Cayó al suelo por el empujón de Ardila y súbitamente, con el dedo en el gatillo, disparó y Ardila rodó por el suelo mortalmente herido. La trifulca no paró ahí. Mientras dos o tres trabajadores atendían a su patrón agonizante, los otros más endemoniados que nunca intensificaron su ímpetu para dominar al atrevido joven que en ese entonces ya era un homicida. Pero Ariza no creía en nadie y disparó de nuevo el revólver y otro más rodó por el suelo. La gritaría y los disparos llamaron la atención de las gentes de los alrededores y de un momento a otro Ariza tenía frente a sí por lo menos 30 hombres. Con la agilidad de un felino, Ariza los eludía tras el tronco de un plátano apuntando su arma en todas las direcciones, mientras la sangre le chorreaba por la cara y el cuello, pero él no se rendía. Le quedaban tres o cuatro balas en el revólver y entonces, viendo que la situación era insostenible a la larga, se echó a correr de nuevo y no paró sino muchos minutos después en la plaza de su pueblo natal. Allí Ariza fue detenido y luego entregado a sus padres, pues en esa época la ley no proveía de qué se podía hacer con un niño en una situación semejante, salvándose de esa forma y con una risa irónica en su rostro de un fatal destino a manos de sus perseguidores. Durante un tiempo trabajó al lado de su padre, Ignacio Ariza, apodado El Chamizo, rodeado de una oreola de valiente contra el cual era inútil toda tentativa de vencerlo. Eso lo hizo arrogante e invulnerable y también despiadado. Antes de llegar a la mayoría de edad, en un nuevo lance del destino, Antonio Jesús tendría que mostrar una vez más el cruento coraje de sus 12 años y este episodio sí lo convertiría definitivamente en un hombre fuera de la ley. Eso sucedió años más tarde cuando ya cruzaba los 18 años. Allí volvió a hacer noticia a Ariza en un lugar denominado Puerto Cuba, en inmediaciones de Chiquinquirá. Allí tenía su residencia Paulino González, alcalde de la Florida, y en ella una hija muy bella llamada Silvia. Andonio Jesús viajaba con frecuencia de Puente Nacional a Chiquinquirá, a causa de los negocios de su familia en los primeros tiempos y después por los negocios propios, y en una de esas ocasiones tuvo la oportunidad de conocer a la hija de Paulino. Su fogoso corazón de adolescente ardió de pasión por ella como en las novelas románticas. Entonces, según dicen, hizo más frecuente sus viajes, celebró negocios con González y buscó la manera de entrar en relaciones con Silvia, quien le correspondió desde el primer momento. Sin embargo, el destino le tenía reservada una terrible sorpresa. Dio la casualidad de que un día que Paulino González viajaba entre la Florida, donde atendía los asuntos propios de su cargo, y Puerto Cuba, donde, como acabo de mencionar, estaba su residencia, se encontró con Antonio Jesús Ariza y juntos siguieron por un buen trecho. No se sabe qué conversaban, pero iban animados, despreocupados a la vista de los innumerables transeúntes que se movilizaban en uno u otro sentido. Lo cierto es que mucha gente los vio en compañía, según los testimonios posteriores. Iban a buen paso porque Paulino González tenía horas después una cita urgente en Chiquinquirá y quería llegar temprano a su casa para cambiarse de ropa y ver a su familia. Después se supo que Paulino González, al igual que la mayoría de las autoridades de la zona, tenían numerosos enemigos a causa del maltrato que daba a la gente, especialmente a los liberales, y que un grupo de antiguas víctimas del alcalde se había propuesto aprovechar la coyuntura de ese viaje por tan tortuosos caminos para cobrarse su venganza. Por esta razón, un grupo bastante numeroso de jinetes venía siguiéndolo desde hacía varios minutos y estaban sin duda a punto de ejecutar su venganza cuando el alcalde se encontró por casualidad con Ariza, como acabo de relatar, quien también iba a Chiquinquirá. Esto obligó a los asesinos a retardar la ejecución de sus propósitos. El caso es que la suerte quiso que ambos llegaran a la casa de Paulino donde desmontaron para que la bestia de Ariza descansara un poco y para tomar un refrigerio que éste le ofreció. Al poco rato, González, que deseaba llegar temprano a Chiquinquirá, siguió su camino sin esperar a su eventual compañero de camino, que prefirió quedarse unos minutos más charlando con Silvia. No habían transcurrido dos minutos cuando los dos jóvenes oyeron una descarga. Con un negro presentimiento en la cabeza, corrió Ariza hacia donde se oyeron los disparos, revólver en mano, y cuando llegó vio a Paulino González tirado en el piso cubierto por su propia sangre. Como este era un camino bastante transitado, no demoró en hacerse un corrido alrededor del muerto, y al ver a Ariza con el revólver en la mano supusieron que él era el autor del delito. Le intimaron prisión y lo ultrajaron de manera brusca. De nada valieron las protestas de éste porque no faltó quien los hubiera visto por la ruta minutos atrás, y porque no faltó quien se acordara de la muerte anterior de Aquileo Ardila. Lo cierto es que por lo menos 10 hombres se le abalanzaron sobre él, sin dar tiempo para la aclaración de la situación, ni que interviniera la propia Silvia, hija del alcalde asesinado. Y con cuchillos, machetes y garrotes trataron de capturarlo para entregarlo a la justicia. Ariza con el revólver en la mano les gritaba que era inocente y que entregarse era caer en manos de una justicia inclemente, que no tenía compasión con los liberales. Pero los hombres le estrecharon cerco para impedir que escapara. Uno de ellos tomó una bestia y corrió a Chiquinquirá para avisar a la policía. Y como la situación ya se tornaba cada vez más apremiante para Ariza, éste resolvió hacer un tiro al aire y bajó enseguida el arma a ver quién era el que lo iba a intimar. Los hombres frente a la decisión de Ariza se retiraron un poco y éste pudo refugiarse de nuevo en la casa de Paulino González, donde reinaba en ese momento la confusión y el llanto. Apertrechado en la casa, los hombres que intentaban detenerlo amenguaron sus ánimos. Pero Ariza no intentó huir. Revolver en mano se movía en el interior de la vivienda esperando la ocasión de convencerlos de su error. Pero al cabo de unos minutos, escuchó un tropele en el camino frente a la casa. Eran por lo menos 40 policías que venían por el asesino de Paulino González. ¿Dónde está Ariza? Preguntó el hombre que comandaba la patrulla, un mayor también de apellido Ariza. Aquí estoy. Entréguese. Yo no me entrego porque soy inocente y la justicia conservadora no tendrá compasión para mí. Entréguese, repitía el mayor. No me tendrán vivo. El que dé un paso dentro de la casa es hombre muerto. Y así fue. El mayor ordenó tomarse la casa y de inmediato tres policías cayeron muertos. Enfurecido, el mayor ordenó que se lanzaran todos a la casa de Ariza. Y este volvió a disparar y otros dos hombres cayeron en el piso muertos. Ariza se replegó hacia el solar de la casa y por allí se lanzó al río Suárez que hacía en ese lugar un amplio remanso. La policía se precipitó en su seguimiento, pero Ariza, que era buen nadador, atajó la violenta persecución disparando desde el agua. Alguno que otro tiro le fallaba, pero al cabo de varias horas de intensa persecución, que se prolongó durante unos cinco kilómetros, por lo menos doce cadáveres quedaron tendidos sobre la arena de aquellos playones y otros tantos heridos dieron testimonio de la energía y la destreza y la cuantía del coraje de este hombre. Ariza salió del río a la orilla opuesta y anduvo durante largo tiempo entre la maleza hasta llegar a Moniquirá, donde consiguió una montura y en ella regresó a Puente Nacional. Según cuenta el poeta Virgilio Selinas, desde entonces se dijo que Ariza era invencible en el agua, en la tierra y en el aire. La ruidosa hazaña de Ariza, cuyos detalles fueron ampliamente conocidos, despertó la admiración de todo el mundo, pero le trajo funestas consecuencias. En adelante, no solo se le atribuyó el asesinato del alcalde Paulino González, que dio margen a la carnicería en los márgenes del río Suárez, sino que comenzaron a acumularse sobre él todos los delitos cuyo autor no podía ser hallado por la ineficiencia investigadora del Poder Judicial. De modo que se echó al monte, transitando por senderos ocultos y eludiendo la acción de la justicia y combatiendo cuando era necesario con la policía, que andaba en una búsqueda implacable acosándolo como a una fiera salvaje. De hecho, esta circunstancia fue la que le permitió encontrarse en alguna ocasión con José del Carmen Tejero. Y este encuentro sería importante para los dos, porque de allí saldría un negocio que poco tiempo después pondrían en práctica y marcaría por completo sus vidas. Bueno, aquí finaliza esta primera entrega de la vida de Antonio Jesús Ariza. En el próximo capítulo contaremos cómo se cruzaría la vida de estos dos míticos bandoleros de la provincia de Vélez. Si deseas conocer esta historia y descubrir otras historias y relatos de nuestro canal, te invitamos a seguir atentos nuestras próximas entregas. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y nos volvemos a ver en un próximo capítulo de Historias y Relatos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!